Faltan pocos minutos para que comience el partido y así están los accesos del nuevo estadio de Tarragona pese a la lluvia. Y es que con el estreno de Jorge D'Alessandro, la afición del Nastic se ha vuelto a ilusionar. Muy ilusionado, con ganas de a ver si sacamos el Nastic del pozo. Eso es lo que nos hacía falta aquí, o sea, un buen repulsivo. Yo ya le doy a un punto de pelota, así que bien, bien. A ver si es igual que en el programa. A ver si aplica la teoría a la práctica. Máxima confianza. Muy bien. A ver si se vuelve a mi lado. Que tengamos ya al menos un entrenador que nos dure dos o tres temporadas. Salvos a la banca de una situación peor que la que tiene el Nastic ahora. Y a ver si Darles al de otra de la esperanza. El hombre tiene motivación y tiene ganas. Con las pocas horas que lleva aquí, que te vi que le hiciste el reportaje, cuando llegó, piensa que es un hombre que quedará por la historia del Nastic. Me gusta, porque se nota que es culé, aunque él diga que no. Acción, por favor. Acaba el partido. El más... ...del equipo de D'Alessandro. Su estreno, la gente... ¡Alessandro! ¡Alessandro! ¡No va a salvar Alessandro! Es un buen entrenador para salvar. ¿Qué te dije en el entrenamiento? El D'Alessandro es una máquina. Con este tío nos metemos entre los cinco primeros. Ha pasado de no presionar en el centro de campo a presionar totalmente. Muy chulo. La manita. Hay un cambio con los jugadores increíble. Este es un aporto de energía. Estamos encantados con D'Alessandro. Los ha calentado durante toda la semana y se ha notado. Han combinado con rapidez y luego han tenido gol y cuando un equipo tiene gol, lo tiene todo. Se tendría que haber guardado los goles para cinco partidos 1-0. Hacía mucho, mucho, mucho tiempo que no habíamos un 5-0. ¿Se ha potenciado lo que ha hecho D'Alessandro con este equipo? Estoy muy contenta. En la manita, igual como el Barça. Lo siento, habéis perdido a un comentarista y nosotros hemos ganado un gran entrenador. Ha conseguido que la gente se anime con el Nástic y a ver si esto continúa. Como ha cambiado el equipo este, no es normal. Hacía muchos años que no veíamos eso. Hacía muchos años y la verdad que estamos impresionados. Para D'Alessandro iba a la punta pelota.